Gracias, un gusto. Como avance informativo a través de Hable Como Hable, el Secretario de los Despachos de Educación me acompaña, Ingeniero Arnaldo Bueso. Dentro de pocos minutos se anuncia ya todo este acuerdo logrado, estas negociaciones entre el sector magisterial y gobierno. Un gusto saludarle. Muchas gracias. Saludos al pueblo hondureño. Feliz año a quienes están en cabina también. Sí, mira, ha sido un proceso de negociación de muchas reuniones en los últimos tres meses prolongadas. La semana pasada fue la penúltima, digo penúltima porque espero que hoy día podamos concluir de forma positiva este proceso. Ha sido un proceso armónico y de mucha conciencia en donde hemos priorizado evidentemente la educación de calidad en Honduras y partiendo de ahí cualquier acción que venga a fortalecerla, nosotros vamos a impulsarla por instrucción del presidente Juan Orlando Hernández. Así que hoy día en los próximos minutos o bueno, horas, estaremos ya sentándonos a esta última fase de la negociación y esperamos pronto hoy mismo también concluirla. Se habla de 1.500 lempiras este año, de 1.000 lempiras el próximo, de 1.000 este año, 1.500 el próximo. ¿Realmente en cuánto anda aproximadamente la cifra, ministro? Mira, fíjate que yo por efectos de respetar el proceso de la negociación que llevamos no quiero mostrar ahorita la información que tenemos porque estamos entrando a una última fase que nos permita finiquitar el proceso. Yo en ese sentido pido un poquito de comprensión, pero hoy mismo vamos a tener la información. Lo que sí les puedo decir es que vamos por muy buen camino, de que hay una apertura total de parte nuestra, de parte del gobierno del presidente Hernández, de poder apoyar en base a las posibilidades y capacidades. ¿Los fondos están listos para la aprobación de este incremento a los maestros? Lo que se apruebe hoy día va a estar respaldado por un presupuesto que ya está aprobado. ¿Y será a partir de cuándo el incremento? Pues este año, claro que sí. ¿A partir del mes de enero? Eso es un detalle, ya lo hablaremos más tarde. Ahora, ministro, para finalizar, también dentro de esta negociación, algo que han pedido los maestros, el tiempo de la jubilación, que también es importante. Hay varios temas. Es que no solamente es el tema del incremento salarial, gracias por recordármelo, es un paquete casi integral de diferentes procesos. El tema de imprema es uno de ellos, el tema vinculado al trabajo directo de los docentes, los directivos en los centros educativos, el pago de fianzas y otras cuestiones así, que son temas que también hemos venido trabajando y que será parte del paquete que informaremos hoy día. Le agradezco, ministro. Siempre un placer. El secretario de los despachos de educación, el ingeniero Arnaldo Bueso. En los próximos minutos se anuncia de cuánto es el incremento para los maestros, acuerdo logrado entre los sectores involucrados en este tema. Junto a Luis Zelaya, voy con ustedes.